Esta es la historia de un joven que Amaba a Dios con todo su querer Sus ambiciones fue llegar a Él Y ser lleno de todo su poder Pero lentamente sin darse cuenta Poco a poco fue perdiendo sus fuerzas Su vida iba a rumbarse al pecado Cegado y también encadenado Y ahora el joven clama no si día Padre, quita de mí esa agonía Estas cadenas que atan mi vida Han robado toda mi alegría Y el mismo joven del cual yo hablo Posiblemente se encuentra a tu lado Sin darte cuenta lo has rechazado Y has causado en Él un gran quebranto Y hoy te dice el Espíritu Santo Desátalo Alguien que le desate La venda de sus ojos Alguien que le rompa Esas cadenas que le atan Y alguien que le atan Y alguien que le atan Y que le diga Y que le diga No estás solo Desátalo Desátalo Y alguien que le desate La venda de sus ojos Y alguien que le rompa Esas cadenas que le atan Y alguien que le atan Y alguien que le hagas Y que le diga No estás solo Desátalo 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 Y ahora el joven clama no si día Padre, quita de mí esta agonía Estas cadenas que le atan Estas cadenas que le atan Mi vida Han robado toda mi alegría Y el mismo joven del cual yo hablo Posiblemente se encuentra a tu lado Sin darte cuenta lo has rechazado Y has causado en Él un gran quebranto Y hoy te dice el Espíritu Santo Desátalo Alguien que le desate Desátalo La venda de sus ojos Alguien que le rompa Esas cadenas que le atan Y alguien que le abraza Y que le diga No estás solo Desátalo 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 Alguien que le desate La venda de sus ojos Alguien que le rompa Esas cadenas que le atan Alguien que le abraza Y que le diga No estás solo Desátalo 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 Oh, 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 oh